Formaste un milagro en mi vientre Que poder divino de mi mano podrá caminar Mi caricia será su abrigo Mi voz será la luz en su camino Le daré mi pecho como su nido Este nuevo amor pequeño y grande es El cielo se abrió regalo de Dios Este nuevo amor pequeño y grande es El cielo se abrió regalo de Dios Tengo hermosos secretos para contarte La canción más bella y el cielo más azul Y quiero en tu pequeño corazón Guardar tan grande amor Que Dios nos regalo de Dios Este nuevo amor pequeño y grande es El cielo se abrió regalo de Dios Este nuevo amor pequeño y grande es El cielo se abrió regalo de Dios Este nuevo amor pequeño y grande es El cielo se abrió regalo de Dios El cielo se abrió regalo de Dios El cielo se abrió regalo de Dios El cielo se abrió regalo de Dios